Tan solo restan ocho días para culminar el periodo del Consejo Municipal de Barranca Bermeja y este fin de semana fue elegido como segundo vicepresidente del Consejo, Alexander Arques, en reemplazo de Luis Fernando Calderón, quien renunció el 2 de diciembre. La idea es garantizar la gobernabilidad y todos los procedimientos en este periodo de extras que tenemos dentro del Consejo Municipal, teniendo la mesa directiva completa, a raíz que días atrás el concejal Luis Fernando Calderón renunció. El equipo periodístico de Enlace Noticias aprovechó su paso por la Corporación Edilicia para preguntarle a los corporados si ellos creen que hicieron un buen trabajo o hizo falta mayor control político en esa corporación. Eso fue lo que respondieron. Es un periodo de gobierno bastante controversial, difícil en diferentes sentidos. Personalmente del Consejo Municipal logramos hacer diferentes debates del control político. lideré también algunos proyectos de acuerdo que promoví en campaña y que afortunadamente, gracias al señor, pudimos sacar adelante desde el Consejo Municipal. Nosotros nuevamente aspiramos ahoritica en octubre y pues la votación dio a entender de que pasamos el año. Sacamos 2.684 votos. O sea, eso quiere decir que se hizo un buen trabajo en la ciudad, se hizo un buen trabajo en los sectores, con la comunidad. Y no, no siento que se hizo un buen trabajo, vienen cuatro años más. Creo yo que todos los concejales, pues pasamos el año, se dieron importantes debates en la plenaria del Consejo Municipal, en lo que tiene que ver con la mano de obra barranqueña, en lo que tiene que ver también con la asociación del presupuesto, y en lo que tiene que ver también con el transporte escolar, y muchos otros temas que fueron polémicos durante este año y se le dio el respectivo debate. Sin embargo, en redes sociales, algunos ciudadanos barranqueños aseguran que este Consejo le hizo falta hacer mayor control político al gobierno y generar debates de solución en beneficio de la ciudad.